¿Qué es el patrimonio de la Escuela de Arquitectura? ¿Qué es el patrimonio de la Escuela de Arquitectura? ¿Qué es el patrimonio de la Escuela de Arquitectura? ¿Qué es el patrimonio de la Escuela de Arquitectura? ¿Qué es el patrimonio de la Escuela de Arquitectura? ¿Qué es el patrimonio de la Escuela de Arquitectura? ¿Qué es el patrimonio de la Escuela de Arquitectura? ¿Qué es el patrimonio de la Escuela de Arquitectura? La Escuela de Arquitectura viene a reforzar el perfil para que un arquitecto latinoamericano pueda desempeñarse con mayor pertinencia y claridad dentro del contexto regional y dentro del contexto mundial. A partir de ahí se plantearon unas cuestiones hacia qué va a ser la arquitectura en el futuro, cuáles serán los retos de la arquitectura futuro y cómo las universidades debemos pensar en esos posibles retos y situaciones prospectivas de cómo habitar al hombre. Y en el más allá para responderle desde el punto de vista académico con nuestros programas curriculares a esos nuevos desafíos del habitar del hombre. Ahí se formularon entonces algunas posibles nuevas competencias que deba tener el arquitecto a futuro. Se ratificará un compromiso con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con la optimización de los recursos. Se plantea un gran reto frente a lo que será el tema de la vivienda y la vivienda, sobre todo la vivienda de interés social, con unos bajos costos. El tema del territorio, la ciudad seguirá siendo un papel preponderante en el hombre en el futuro inmediato. ¿Cómo vamos a hacer unas ciudades más sostenibles, más amigables y de mejor convivencia, superando los problemas de los residuos, de la movilidad, del tema energético? Hubo debate, hubo encuentro, hubo discusión y logró también la organización establecer una reunión ordenada que pudo sostener el tema del debate de la arquitectura como materia propia. La Universidad Católica del Norte sería la sede del cuarto encuentro a nivel nacional, obviamente que implica un traslado hacia el desierto, pero empezamos a entender que la arquitectura es un hecho que está presente en todas las ciudades de nuestro país. La verdad que deja el vivo vivo no es menor, mañana además tenemos un tour guiado, esto no es turismo, sino que un tour guiado, hay una organización que extiende ya el simple encuentro y el debate dentro de sala y nosotros queremos también ponernos a la altura y poder acoger con la misma calidad que nos han acogido acá y dar un paso también, si así se posibilita, dar un paso en ir ayudando a madurar el equipo, el grupo de los académicos, investigadores a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!